4 y estoy grabando esto por si ocurre algún error gracioso al menos por el subiendo aquí es vosotros está en perfecta condición y luego después sí que le da gana la lectora de discos está abriendo y es que dice abriendo así media hora y le doy a cerrar y se queda cerrando media hora y hasta que nada santa gana de leer el disco y luego cuando ya parece que lo va a leer no lo lee y le tienes que dar golpes y luego a veces la tela se pone así medio negruzo así que dice que cojones como hay tantas cosas que pueden salir mal lo voy a agradar, esto es una mina de oro venga aquí vamos a ver no tenía yo una partida no tenía yo una partida así guardadas bien por qué me preguntarían no sé si es normal, es que hace ya que nuevo puto juego hace ya que nuevo puto juego hace ya que nuevo puto juego wey que carga rápido ay mi jonathan marcha ay mi jonathan marcha ay mi jonathan marcha ay mi jonathan marcha vale pues voy a andar de grabar y vuelvo a grabar cuando haya un problema muy bien parece que está apagada la tele pero veis ahí hay un poco como de arena de esto es como la tele no es la xbox es que no hay nada que vaya a dirección es que no hay nada que vaya a dirección no hay nada que vaya a decir no hay nada que vaya a dar no hay nada que vaya a decir no hay nada que va a dar mierda y ya está es que no es la primera vez que pasa esto ya es que me piensa que lo quise esto ya es que me viajo a suicidar es que me quiero suicidar que es esto o sea consigo consigo puedo usar xbox y ahora avízate pues no mi rey ahora fallo yo ahora cuando va bien la xbox bien por decir algo cuando va la xbox ahora voy yo que me cago en la puta tío voy a ver si con la flipas hay algo hola hola o sea ahora va a aparecer bien pero hay que ver si eso eso ahora es cuestión de si lo pongo en la chena ah ahora ya fue la xbox a ver si ya la ahora ahora por favor tío no 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 ahora me deja en booster la tele, no sé qué coño sería ahora me deja en booster y dice, no, yo casi que parece que tengo ganas de que sí que vaya mal pero de verdad, lo que más quieras venga, venga, concha ¿ves? ¿ves? ¿funciona? no está malo, no está malo, como dicen los psicólogos sí funciona vamos a ver dos minutos y... vayas esto ya es nuevo récord, eh ¡ah, no! ha fallado, ha fallado, creía que era la intro, ¿no? y ha fallado pues... ¿cuánto ha tardado? a menos... dos minutos y medio porque tardó un huevo en... apagarlo ¿qué le voy a hacer ahora? ¿que le voy a hacer ahora, tío? ¿alguien por favor puede decir ¿que coño hago ahora, tío? se lo agradezco ha pasado la play así que cuando consigo poder reparar la xbox entre muchas comillas ahora la tele falla muy bien mundo jodidamente gracioso ¡hijos de puta!